Bienvenidos a la Contra, el Paris Saint Germain es un proyecto fallido, fallido también lo del Chucky Lozano, ¿Cuál será el próximo destino de Raúl Jiménez? Bienvenidos a la Contra. Bienvenidos, aquí estamos como cada lunes en la Contra, con Carlos Hermosillo, Copán Álvarez, Manuel Sol, Andrés Cantor, Samy Sadovnik, su servidor para platicar de lo que ha sido esta temporada, una más en donde el Paris Saint Germain está buscando justificar tanto inversión, tanto gasto, una constelación de estrellas que no han podido darle al conjunto parisino lo que verdaderamente buscaba desde el inicio, que es la Liga de Campeones. Así que de esto, del próximo destino, vamos a ver si podemos averiguar un poquito, o por lo menos interpretar los deseos de Raúl Jiménez y lo que ha sido también el proyecto fallido del Chucky Lozano con el conjunto del Nápoles. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo anda Miguel? ¿Todo tranquilo? Muchachos, saludos. Bueno, ¿fallido o no el proyecto del Paris Saint Germain? No. ¿Por qué? Porque está vivo en la Champions todavía y tiene muchas posibilidades de ganar la hora. No hay un equipo hoy, no hay un equipo, con la eliminación del Liverpool, no hay un equipo que esté por encima del Paris Saint Germain, hombre por hombre. Historia, todo lo que quiera podemos hablar, pero todavía no se puede hablar de fallido porque está vivo. ¿Viste lo que dice? Estaba llorando antes de entrar. ¿Qué va a pasar con el Paris Saint Germain? No, 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 no. Una cosa es la que va a pasar porque Neymar es el mejor. Neymar se quiere ir. Neymar se quiere ir, está claro que se quiere ir. Si nunca quiso llegar, hombre. Bueno, ¿cómo que nunca quiso llegar? Si se fue en el momento que más lo necesitaba el Barça, cuando todo el mundo le pedía que se quedara, se fue al Paris por plata. Bueno, a ver, Sammy, Manuel, Carlos. El proyecto no termina por consolidarse, ¿no? Porque, digamos, más allá de la chequera y de ser un club estado, si se quiere, de no respetar aparentemente en algunas consideraciones el free play financiero y reventar el mercado, no parece en lo deportivo, o por lo menos en el vestuario, haber hecho un espíritu de grupo, ¿no? Parece ser egos que van por sus lados y que a la hora de ser un colectivo no lo es tal, ¿no? Entonces, Cavani se va, Teago Silva se va, tienen que recomponer una vez más el equipo, llegó Buffon por una temporada, luego Keylor Navas, es decir, pueden reventar el mercado a punta de chequera, pero da la impresión desde afuera, ¿verdad?, que el proyecto deportivo no termina por cuajar y ahí están los resultados a nivel internacional que finalmente a lo que apunta la directiva, ¿no? Pero, a ver, o sea, ¿de qué trata? Eso también hay que verlo, ¿de qué trata el proyecto del Paris Saint Germain? Todos decimos que no funciona porque no gana la Champions, pero realmente en todo lo demás está barriendo. Como jugadores, yo lo veo como es, ve, te sacaste la lotería, irte al Paris Saint Germain, porque hay muy poca presión, estás casi seguro de que vas a ganar la Liga, eso es obvio, la Copa prácticamente también la vas a ganar. Ahora, ¿será nada más la exigencia del jefe y de los demás la Champions? Porque todo lo demás lo barren y como jugador yo creo que ahí también muchos están muy cómodos ganando cualquier cantidad de dinero y no es fácil, por más estrellas que tengas ganar la Champions, das un partido malo y ya valiste. Lo que pasa es que el Paris Saint Germain son varios malos. Malos. Sí, bueno, pero, a ver, sígalo. No, 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 adelante. No, por favor, faltaba más. No, no. No, por favor. Hágalo, hágalo, de verdad, díganos. No, no, no. Yo me espero para así cultivarme de usted. ¿Qué le interesa? No, Copán, él no comprende nada porque... Comence a... Entre una equipe... Se... Yo pienso que se... Tómale su título. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Primero hay que entender... Entendemos todos que el fútbol es una cuestión de urgencias y que es de resultados. En la medida que un equipo gaste tanto dinero, tenga tantos buenos jugadores, le van a siempre exigir resultados inmediatos. El Paris Saint Germain lo saben todos, los ha conseguido a nivel doméstico. Y a nivel de Champions habrá que ver, digamos, cuando el gobierno de Qatar, el Emir, dijo vamos a comprar el Paris Saint Germain dentro del plan de negocios, ¿en cuánto tiempo estaba ganando la Champions? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Manolo. Claro, o sea, el hecho de comprar los mejores jugadores no te asegura nada. Tenés un mal partido y te eliminaron de la competencia. Entonces, también estoy de acuerdo con Copán, todavía, digamos, está vivo. En esta edición viene de eliminar al Dortmund. Y bueno, digamos, ha gastado mucho dinero en tener los mejores jugadores. Y el tiempo dirá si los puede sostener como para armar un buen equipo para finalmente salir campeón de Champions. Pero es lo que hablamos, Manolo, es decir, ya está, claro, lo ganó todo. ¿Qué ganó? Ganó la Liga que la ganaba, acaso, sin tanta inversión. Ganó la Copa de Francia que acaso la ganaba sin tanta inversión. Es decir, lo mismo que le estamos exigiendo desde hace tiempo al City. El City tiene un buen colectivo y ya fue bicampeón. ¿Cuál es el siguiente paso? Ser campeón de la Champions. No, no me haga quedar mal, Sadowni. El señor Hermosillo gentilmente me cedió la palabra y está esperando su turno. El City tiene un buen colectivo. Si tiene una manera... Yo realmente digo, a ver, va a ser campeón siempre en la Liga de Francia. Y no hay una gran competencia como para competir con los grandes en la Champions. Puede contratar a los mejores jugadores, pero si no tienes esa competencia, ese roce que tienen los otros equipos en sus ligas, que son mucho mejores, le va a ser muy difícil para mí, al Paris Saint-Germain, poder llegar al... Que no es imposible, siempre que... Hay varios... Pero no es que es un equipo que sin Neymar ya ganaba. Es un equipo que sin Di María ya ganaba la Liga y arrasaba. Cuando tú a esa nómina le inviertes 200 o 300 millones más, claro está que quieres aspirar a algo diferente. Y este equipo ni siquiera ha tenido la capacidad de competir en la Liga de Campeones. Termina eliminado en cuartos de final, normalmente, o antes. Y Neymar, que ha sido una terrible decepción para este equipo, ni siquiera ha podido jugar esos partidos determinantes. Está plagado de seleccionados nacionales, cerca de los mil millones de euros la plantilla. Vamos, hombre, mil millones no los inverte solamente para ganar una Liga que ya ganaba. Ah, Miguel, también pongamos todo en perspectiva. O sea, Barcelona tiene a Messi. Para muchos es el mejor del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que salió campeón de la Champions el Barcelona de Messi? Entonces tampoco le exijamos tanto... Pero la ha ganado. La ha ganado varias veces. O sea, es el tema, que la ha ganado dos o tres veces. Este equipo ni siquiera se ha acercado a ganar. Bueno, se mete siempre a cuartos. Tuve el accidente de Unai Emery en Barcelona. Como Barcelona lo tuvo en Anfield un par de años después contra el Liverpool. Porque ganó uno solo. No, pero ha tenido varias decepciones. Por ejemplo, contra el United del año pasado, ¿no? Que lo eliminan después de haber ganado dos a cero en Old Trafford. Y termina siendo eliminado en el Parque de los Príncipe. O sea, el Barcelona fue mucho peor. O sea, el Barcelona tenía manejado el partido y lo... Sí, bueno, pero ahí también el arbitraje... Podemos discutir del arbitraje o no, pero ahí también una manito que le dieron al Barça. Ahí sin duda, ¿no? Digo, y está claro que dentro de tus tres más grandes figuras, dos te manifiestan que se quieren ir, ¿no? El tema de Neymar y ahora el tema de Cavani. Es que algo seguramente... No están conformes en el Paris Saint-Germain. No hablo que el interno, pero... Los jugadores quieren competir a nivel europeo. Deben estar... Es que... A ver, competir en una liga donde sabes que vas a golear... Eso, claro. ...y todos los años vas a ganar fácil, también se vuelve aburrido. Por eso... No, pero... Para el jugador que ya lleves, ok, un año, dos años y ves que no hay exigencia de absolutamente nada. Que juegue quien juegue, porque puede jugar Neymar, no estar, puede estar quien sea, van a ganar fácil. Por eso se quieren ir a otra liga más competitiva. Ya tienen dinero de sobra. Entonces ya un factor ya no es el dinero. Nadie se quiere... Decime, Manolo, dónde está esa liga más competitiva. Porque Barcelona al minuto de juego, ayer ganaba 1 a 0. El Madrid a los 3 minutos... En la liga de 2 o 3. ...tiene 27 puntos de diferencia. El segundo, ¿cuál es la... ¿Dónde va a ir Cavani? No, no... ¿En el MLS? ¿Qué decimos? No, no, no. Seguramente va a aparecer en el Atlético de Madrid. Pero, a ver, no podemos comparar ahorita la Liga de España que está iniciando, que inicia no al tope. Como iniciaron todas las ligas. Pero para mí sí hay un nivel mucho más alto de la Liga Española, de la Liga... Pero de 3 equipos, Carlos. Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Barcelona, hoy está Sevilla, el año pasado estaba Atlético de Madrid. Es una liga... Nada más que en la empresa hay un equipo. No, bueno, pero el... Bueno, sí hay un equipo, pero es como en Alemania. El Bayern... En Alemania también. Lleva 8 temporadas. ...un desliga maestro. Ya está. O sea, ¿a qué aspiras después de ganar tu propia liga? Que es difícil ganar tu propia liga. Pero los jugadores sí se quedan con el Bayern. Y yo creo que otra cosa, también, la visión de los jugadores, la exposición del jugador en Francia. ¿Quién se entera en serio de los partidos locales? Muy poca gente. Es mucha más exposición la que tiene el jugador en España, en Inglaterra... Sí, hasta en Alemania. Claro. Sí, eso sí. Yo, por eso, digo, si estamos hablando de jugadores que no se quieren quedar, si estamos hablando de jugadores que quieren una liga más competitiva, si estamos hablando de un equipo que ni siquiera logra competir en Liga de Campeones, y un equipo que está cerca de los mil millones se nomina, pues entonces estamos hablando de un proyecto fallido. ¿No podemos decir que no? Es que no sé. No sé si decirlo fallido. O sea, lo único que es fallido es la Champions. Y por qué ha tenido ahí... En todo lo demás ha ganado todo. O sea... Pero eso ya lo tenía, Manolo. Es como cuánto... No, acuérdate, antes de que estuviera, el que dominaba estuvo el Lyon mucho tiempo. Hace mucho. Por eso, estuvo. No era tan dominante hasta que llegó y metieron muchas lanas cuando dominó totalmente. Entonces, esa sería la pregunta del dueño y los demás. ¿Qué quieren? O sea, ¿cuál es su proyecto? Estar ganando la Copa, la Liga. O nada más la Champions, que eso es lo que seguramente aspira. Pero, te lo repito, es un torneo que ha estado cerca. Yo siento que ha dado muy buenos partidos por ahí el Paris Saint-Germain y de repente tiene un accidente que no le ha podido dejar avanzar más. Le voy a dar una analogía. A ver si le gusta a Carlos, a Miguel y a Manolo. Con respeto, como dice el señor Bora, yo respeto. ¿No le estará pasando al Paris Saint-Germain lo mismo que al Tri con el quinto partido? Pero, pero el Tri compite siempre con lo mismo. No, pero digo que ya se traba. No, no, que te trabes de la cabeza. Que tienes ese, como ese nervio, esa tensión por el afán de conseguir a fuerza ese resultado. Es que, puede ser, pero yo creo que, yo insisto en algo, cuando no, cuando tú compites con los grandes, es completamente diferente a competir en una liga que es completamente fácil. Y a veces tú quieres, pero no puedes, ¿eh? Ahora, son jugadores. Son jugadores que sí logran trascender a nivel de selección, pero no a nivel de equipo. La liga inglesa, por lo menos, es mucho más competitiva. Así me digas que son siete equipos, ocho equipos o diez equipos. Vamos a ponerle. Es mucho más competitiva, Andrés, que la liga de París, de Francia. Pero que hablas del nivel de los partidos. Del nivel de los partidos. Claro, compites. Y la española igual, y la alemana igual. Pero, ¿y acá no? No, bueno, pero en España, porque ahí... Les pongo ahí otra pregunta. Realmente, con toda esta cantidad de dinero, mi punto de vista, no tiene a los mejores jugadores para el dinero que paga. ¿Quién? Tener a Neymar y el café. O sea, con el dinero que paga, creo que podría haber formado un equipo todavía mejor del que tiene, con el dinero que paga. Pero hay que ver cuál es el... Si es que existe algún tipo de perfil. Era en la época de Florentino Pérez de los Galácticos. Contrataba a jugadores de mitad de cancha hacia adelante y te olvidaba de la defensa, por ejemplo. Entonces, tienes que tener a un líder. Hay que ver lo que pretendía en su momento Ancelotti, o Tuchel, o Unai Emery. Y a lo que pretendía el propio dueño de tener... Porque lo llevó a Beckham también. Y yo recuerdo en James Elice con la camiseta en la gigantografía de Beckham. Por ahí la intención era otra en su momento de potenciar y de promover de alguna manera un equipo galáctico como fue en su momento Real Madrid. Y olvidarse de la parte... Digamos, no olvidarse, pero por lo menos balancear o desbalancear la parte deportiva versus la parte económica. Manolo, ¿cómo fue eso que no tiene buenos jugadores? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un papelito en un bowl los 11 titulares y luego así, mira. Así, así, así. En los juegos tocados. Y el que sale, me lo llevo a mi equipo. Sí, sí. Es un trabuco de equipo. Es un equipo armado. Dráckler, Berratti, Thiago Silva... ¿Cuál no te gusta, Manolo? Buffon es su momento. Ahora que lo ornaba, Thiago Silva, Berratti, Di María, Cavani, Mbappé... O sea... ¿Solo con Mbappé y Neymar? Neymar es todo el mundo. Cavani, que es un señor goleador. Es que desde que se fue Matuidi... No, es un equipazo. No sé, es lo que pasa. Es un equipazo. En fin. Es que al final con esto que dijimos le estamos dando la razón a Miguel, ¿eh? Gracias. Para mí hay que esperar esta Champions. Si esta Champions no... Bueno, no consigue el... Por lo menos llegar a semifu... Creo que hay que ir paso a paso. El problema es que... Pero esta temporada va a tener un asterisco grande, Copán, si no lo logra, que es la pandemia. Entonces... Bueno, pero... Yo creo que este es el momento... Este es el momento para que la pueda ganar. Ahora, el problema es que no va a tener partidos. No va a haber competencia. Tiene muchas posibilidades. El City para ganarla. Este es para el City, para el Paris Saint-Germain. Esta es la temporada, porque... Y ahora, bueno, hay que ver... Termina ganando la Barcelona. ¿Y el Barcelona qué? ¿Dónde lo deja? O sea, así que digas muchas... Tremendo favorito, no. O sea... No hay favorito. ¿Quién está hoy por arriba? Exacto. Hoy por arriba, con esta situación. Copán, si tú dices que el Paris Saint-Germain así iniciaste, diciendo el Paris Saint-Germain tiene muchas posibilidades, ¿estás hablando de un favorito? Y yo no le digo... No, no. No, no. No, no. No, pero es que... Espérame. Pero ¿por qué digo esto? Porque no hay un equipo... Hoy en Madrid está... Bueno, hay que ver qué es lo que va a suceder en la vuelta. Pero el Madrid está casi fuera, ¿no? Digamos. O con 50% de posibilidades de quedarse fuera. El Barça no está jugando bien. Lo vimos el otro día. Con el Mallorca, el 4-0 no... Después de 90 días, no puedes sacar el 93. Está bien, pero lo que te quiero decir... Pero ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que dijo Andrés siempre cuando regresó la Bundesliga y poco a poco? Que los mejores equipos siguen ganando. O sea, no creo que cambie. Y ahora lo estamos ratificando con la Liga Española. Entonces, lo que te quiero decir es que no hay un gran favorito. Se quedó fuera el Liverpool, que era el favorito, favorito para ganar. Hoy por hoy, el Barça no me vas a decir que está por encima del París Saint-Germain. No es tirado de los cabellos decir que... O sea, si el París le gana... No sé si esté por debajo, ¿eh? Tampoco. O sea... Está parejo. Lo que te quiero decir es que hoy... ¿Dónde están sus muchas posibilidades? Todos tienen la misma cantidad de posibilidades, pero el París, si se pone bien, si se concentra, ¿lo puede ganar o no lo puede ganar? ¿Tiene equipo para ganarlo? Cualquiera, sí. ¿Tiene equipo para ganarlo? Todos los equipos si se concentran y se ponen bien. No, no, no. ¿Cómo es la onda, compañero? Me hubiera... Pero yo estoy de acuerdo con Sammy, esta temporada hay que... O sea, el campeón, obviamente, terminará siendo el mejor o el que sepa resolver los partidos. Es tan atípico todo esto que incluso hay partidos de vuelta que no se jugaron y hay otros que ya están... Claro, o sea, va a ser partido único, con cinco cambios, sin público. Hay que ver porque el Barça no quiere, ¿eh? El Barça no quiere jugar en su casa. ...en esta temporada. O sea, va a ser también una Champions con un asterisco, la realidad. Como todo, como todo el fútbol de esta temporada. Bueno, pero lo que dice Andrés, es que mejor se acople. Claro, pero el asterisco lo van a poder tener todas las ligas. Pero nadie, cuando hagamos memoria, dentro de algunos años, nadie le podrá refutar el título ni al Liverpool, ni al Barça. No, no. A ver, no te lo puedo decir. Pero si va a ser nada más jugar en un lugar, en eso, ya no es lo mismo. O sea, de jugar en tu estado... Pero tampoco le estás dando ventaja a nadie. O sea, el asterisco es... No estás jugando sin público que con público. O sea, son muchas cosas que ya no es igual a como empezó la conciencia. Está viviendo en un momento en que nunca lo vivieron y tienen que buscar las asociaciones como la UEFA alternativas. No, no, entiendo que se tienen que buscar y que va a ser aterno, pero ya no va a ser lo mismo. No, no. Como inició, inclusive lo que decíamos, que se quedó a medias unos partidos. O sea, el partido de vuelta va a ser con desventaja para el que le tocaba jugar de local. En los partidos estuvieran muy cerrados. Cuando estableces que hay un asterisco es porque hay algo cuestionable, algo que te hace dudar, ¿no? Algo que le quita mérito. Y yo estoy de acuerdo con Andrés. O sea, van a ser situaciones completamente diferentes, pero no vamos a poder cuestionar. O sea, no le vamos a poder restar mérito al campeón. En absoluto. Ya veremos qué sucede. Pero bueno, son las mismas condiciones para todos. Oigan, en un par de días regresa la Liga Premier. Los escuchábamos ayer en Zona Mixta platicando de Raúl Jiménez particularmente. ¿Por qué crees que Raúl Jiménez, la mejor, digamos, el mejor plan para Raúl Jiménez es mantenerse en el Wolverhampton? Yo ayer conversábamos con los muchachos y a mí me parece que es una temporada más. Es decir, hay intereses, dicen. Hay ofertas, yo no las conozco. Entonces, en la medida en que todavía no lleguen, y reitero, él tiene al mejor representante, al mejor agente futbolista sabido y por haber, que es George Jiménez, yo lo dejaría por lo menos una temporada. Y si en una temporada, porque también, digamos, va a ser un mercado estival medio atípico por el tema de la pandemia, acaso media temporada, y en el mercado invernal, donde no se hacen muchas transacciones importantes, pueda salir, o acaso una temporada más, que se consolide más de lo que está en el fútbol de Inglaterra, en un equipo donde es titular, donde tiene la confianza en uno espíritu santo, antes de buscar, a lo mejor, un equipo de mayor envergadura, yo creo que a lo mejor sea suplente. Yo personalmente creo que si tiene ofertas, primero, si tiene ofertas... No sabemos, Carlos. Tiene, por eso... El papel aguanta todo. No, no, por eso, espérame. Si tiene ofertas, para mí tendría que salir. Esta onda de que... Yo dije lo que es la Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Y que tiene que madutar. No es el de los inocentes. No, pues si ya lo hizo, ya comprobó que es un buen jugador, en un equipo chico, tiene que dar un... No, no, Carlos, pero a ver, yo lo dije ya desde la otra vez. Tú te irías, a ver, tú eres él, no te pide, por el agente que tienes y por las conexiones que tiene, lo meten al Real Madrid sin que Zidane te pida. ¿Irías? No, espérame, yo lo dije, se lo dije a Gallo, yo personalmente no iría. Ah, pues no, si no te pide el entrenador, no tienes que ir, porque no vas a jugar. Eso digo, y aclaro, si tiene ofertas, y también lo dije, tiene que ser muy inteligente para tomar una muy buena decisión, donde sepa que él tiene las posibilidades de jugar, porque nadie te garantiza que vas a jugar. Manolo, con eso... Con las posibilidades de jugar, yo creo que sería subir un escalón muy importante para Raúl Jiménez. Manolo, con esa mentalidad, Bambanza Morano no hubiera triunfado en el Madrid. ¿Cómo? Con lo que estás diciendo... ¿Por qué? Porque, o sea, si te llama el Madrid, aunque no te pida Zidane, pero te contratan por vender camiseta, por lo que sea, lo que quieras, aunque no te pida Zidane, ¿tú crees que no tiene la capacidad de pelear un puesto? Y en los equipos que se forman bien, el que pide a los jugadores es el entrenador. Yo sé que es ideal. No, otra persona. Yo sé que es ideal. Los equipos que se forman bien, en los otros, donde empieza a haber negocios por medio y que hay otros intereses, contratan otros. Pero si es un equipo decente, tiene que conversarlo el entrenador y pedirlo de acuerdo al sistema. Siempre y cuando, Manolo, exista una oferta. Aquí estamos especulando, yo no quisiera caer en el tema de los especuladores. Pero no escuchamos que le dimos tantas cosas. No, no, no. Tantas cosas en esta pandemia, que hay cinco equipos que lo que... Estamos suponiendo que, bueno, que hay alguna oferta... O sea, un jugador que lleva... ¿Quién dice eso? No, no, no. Solo te digo, me estoy imaginando. O sea, alguna oferta debe tener Raúl Jiménez después de las dos temporadas que ha hecho en una de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor liga del mundo, con un equipo no de los denominados grandes. Digo yo. O sea, algún equipo debe haberle echado el ojo. O no le echaría... Si vos fueras el dueño de un equipo, ¿no le echarías el ojo a Raúl Jiménez? Yo creo que sí. Sí, ¿qué piensas? No, acá hay dos discusiones. Una es que Raúl Jiménez ha demostrado que puede jugar en un equipo grande, más grande que el Wolverhampton. Ha hecho extraordinarias... El ascenso que ha tenido la carrera de Raúl Jiménez, de la América para acá, ha sido formidable. Se ha convertido en un todoterreno, en un jugador realmente riquísimo desde lo táctico, desde su capacidad goleadora, de lo que le aporta el equipo, y creo que le ha demostrado, digamos, a aquellos obviadores de otros equipos que puedan tener interés en un 9, que no solo van a ir a comprar goles, van a comprar a un jugador con sacrificio, que se tira bien a los costados. De eso ya no hay duda. Ahora, si encaja en el plan maestro, digamos, de algún equipo más grande que el Wolverhampton, eso no lo sabremos hasta que llegue la oferta concreta a la oficina de George Jiménez, y el jugador analizará y sabrá y hará la misma pregunta que Manolo. ¿Quién me lleva? Es un negocio, digamos, del club, del gerente deportivo, el técnico está de acuerdo o no está de acuerdo. O sea, ahí está el típico caso de Gennaro Gattuso con el Chucky Lozano. Carletto Ancelotti fue el que lo pidió, lo llevó al Napoli, lo empezaba a poner, y de repente llegó Gattuso y nunca más, ni con cinco cambios. Pero por algo, habría que preguntarles por qué, porque yo no victimizaría a los jugadores, porque Gattuso está todos los días y lo ve. Gattuso no es tonto, Gattuso fue campeón del mundo, Gattuso ganó escudetos intercontinentales. Si algo le ve al Chucky Lozano en el día a día de entrenamiento, lo va a poner de chucar. No se va a disparar a la gente. Pero eso es lo que estamos hablando. Quizá es de... Le gustaba cómo jugaba, obviamente. Le gustaba y por eso lo llevó Ancelotti. Ancelotti no es del estilo, no tiene nada de malo, que no le guste el estilo del Chucky Agattuso, que eso debe de ser. No es que sea mal jugador o que esté haciendo malas cosas, simplemente para... Pero no lo victimicemos, pues. No hagamos la misma de Fabián, del papá de Fabián, que dijo porque Nico Kovács había perdido contra el Croce en el Mundial, lo sacó del equipo. Por favor. A ver, a ver. Dejémonos de cuatro cosas, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que ya pasó ese... Yo creo que ya, por lo menos lo que he podido leer posterior a este regreso del Napoli en la Copa Italia es que ya por lo menos no están victimizando tanto a Chucky Lozano. Yo creo que Chucky necesita también ponerse un poco las pilas, porque lo que decimos... O sea, Agattuso no se va a jugar en contra. Si lo necesita, lo puede ser que la semifinal de San... Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Lo que dices tú, me parece ilógico que se pongan las pilas. ¿Qué es ponerse las pilas? ¿Tú crees que un jugador sabe un entrenamiento sin ganas de entrenar o ganar una cancha sin la palabra? Una cosa es que no entra en el sistema. Eso es completamente diferente. Escúchame una cosa. Carlos, el otro día, contra el Napoli Inter, Napoli clasificando. El Napoli. Clasificando. Estaba esperándolo. Hace cinco... Y el Chucky Lozano de contra. Pará, pará. El Chucky Lozano de contra, ¿Me vas a decir que no es lo mejor que puedes tener? ¡Ese es tu planteamiento! Ese es tu planteamiento. ¿Qué es el Chucky, Copano? Al decir que se pongan las pilas... Pero algo tenés que hacer. No puede ser. Que desde la llena de Gattuso... ¿Cuántos partidos ha jugado? No encaja en el sistema de Gattuso y no le encaja en el fútbol. Perdóname, es una realidad. ¿Cómo no va a encajar? Pero parame. ¿Cómo no va a encajar? ¿Cómo no va a encajar? El propio Gattuso. El propio Gattuso dijo algo. Me pareció a lo que está estableciendo Carlos. Cada técnico tiene... Perdón, Carlos. Yo no dije que se ponga las pilas. No pongo usted palabras en mi boca. Ese fue el señor Alba. No, no. Yo sé de qué. O sea, ok. Dice Gattuso, no encaja. ¿Tienes que hacer algo para encajar? ¿O te vas a quedar en el banco todo el tiempo? Porque si tienes 18 años, un entrenador no es neto. Si también se está jugando su puesto, si tienes a un jugador de mucha valía y que te va a cambiar un partido, lo tienes ahí y no lo utilizas, bueno, eres un imbécil como entrenador. Por algo no lo utiliza. No, no va a ser tan tonto, pues, Manolo. El técnico está en el día a día. Nosotros estamos a millas de Francia. Ustedes lo saben. Hay que verlo en el entrenamiento. Algo tiene que estar pasando. Sammy, a ver. Esto va a pasar, como digo, una retrospectiva, mi querido Andrés. Yo fui tricampeón de goleo y no fui al Mundial de Francia porque no encajaba en el sistema. Yo lo entiendo. Es una realidad. Es una realidad. Hay jugadores que no encajan en el sistema de un técnico y lamentablemente... A ver, yo en el del Chepo. Chepo quería un contención que estuviera ahí y que no se moviera. Yo corría, coleccionaba huesos. Me dijo que no. Bueno, en fin, está claro que el Chucky Lozano, su agente, el que me digas, necesita encontrar una salida cercana del Napoli. No va a ser fácil por la inversión que ha hecho el Napoli con el Chucky Lozano, pero peor inversión es tenerlo ahí. Y se ha devaluado al jugador también. Claro, sin jugar. Copán, yo te voy a pedir un favor. Para el miércoles, ponte las pilas y llévate un topper porque te voy a dar hasta para llevar. Bueno. Está bien, está bien. Voy a llevar bastante agua. Listo. Se van a jugar tenis. Se van a jugar tenis los muchachos. Bueno, van a intentar jugar tenis. Exacto. Yo creo que podría dar un poquito más. ¿A qué hora? ¿A qué hora jugamos? A las 10 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana. Porque hay partidos el miércoles, ¿eh? Ah, pero es que ahí está más tarde. No está programado. No estamos programados. Ahí van los caras. A las 10 y media de la mañana. Bueno, señores, gracias. Que tengan buena semana. Gracias. Chao. Chao. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!